El 22 de febrero tendrá lugar el taller educar en la no violencia en el salón de plenos del ayuntamiento de manilva a las 11 se desarrollará esta iniciativa dirigida a madres padres y educadores para fomentar una educación de los jóvenes libre de violencia al tiempo que se promueve la igualdad y la prevención de la violencia de género desde las delegaciones de educación y bienestar social dirigidas por daniel muñoz y paqui lópez se ha adelantado que es un proyecto de la asociación de meter por la igualdad subvencionado por la diputación provincial de málaga educar en la no violencia tiene como objetivo trabajar directamente con las madres y padres en las ampas de diversos municipios incluido manilva con talleres de sensibilización y apoyo de dos horas de duración aproximadamente se enfocará de manera creativa y dinámica aquellos aspectos en los cuales se suelen tener más dificultades para trasladar a los menores los conceptos anteriormente citados de esta manera se combinará el apoyo mediante estrategias educativas igualitarias con la resolución de dudas y el trabajo de deconstrucción personal con respecto a los estereotipos roles y conceptos sesgados acerca de la realidad de ser hombres y mujeres que inevitablemente se integraron en la educación recibida en su momento durante la infancia y que se transmiten a los hijos además estos espacios pueden servir como desahogo y se crearán dinámicas grupales que permitan compartir experiencias y expresar inquietudes también se usarán técnicas creativas y artísticas ligadas a la arteterapia y encaminadas a establecer un espacio lúdico de autodescubrimiento y crecimiento para más información pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico pedagogía de meter arroba gmail punto com o en el número de teléfono 640 78 16 36